Tu fruto es obra mía. Estas palabras del libro de Oseas han sido las elegidas como lema episcopal por Monseñor Rafik Nara, nuevo obispo auxiliar latino de Jerusalén. Es la experiencia de mi vida. Dios da sus frutos. No soy yo quien hace las cosas. Debo decir que sí. Debo ser fiel, perseverante, pero es Dios quien bendice y da sus frutos. La ceremonia de consagración del nuevo obispo se celebró el sábado 30 de abril en la Basílica de la Anunciación de Nazaret, lugar del sí de la Virgen María al plan salvífico de Dios. Es una alegría para la Iglesia de Jerusalén y su nuevo obispo. El arzobispo Rafik Nara ha sido consagrado aquí, en la Basílica de la Anunciación en Nazaret. Reside aquí. Tiene amor por la Santísima Virgen y el lugar de la encarnación. Es muy bonito que la ordenación haya tenido lugar aquí en Nazaret, en el lugar del sí de María. De alguna manera, el sí del nuevo obispo va acompañado también de la gracia, de la intercesión, de la benevolencia de la Madre de Jesús. De la gracia, de la intercesión y de la benevolencia de la Madre de Jesús. La celebración fue presidida por Monseñor Pierbatista Pizzabala, patriarca latino de Jerusalén. En presencia de numerosas autoridades religiosas. Hoy también vosotros estáis unidos a la misión de Pedro y de los apóstoles, dijo el patriarca en su homilía. La misión de ser testigos del resucitado. Y solo se os pedirá una cosa antes de vuestra unción. Realmente lo amas. Su misión será seguir sirviendo a la Iglesia de Jerusalén en Israel, especialmente en Galilea, una sociedad muy compleja en la que hay muchas realidades diferentes. Y él, que conoce muy bien estas realidades, sabrá servirlas bien. Monseñor Rafik Nahara proviene de la diócesis de París, donde fue seminarista y luego sacerdote joven. Lo conocí cuando era joven sacerdote. Mi presencia aquí es para traerle la cercanía de la diócesis de París, que se alegra de esta consagración episcopal, al servicio de la Iglesia. La ceremonia de consagración está llena de símbolos. Después de la liturgia de la palabra, se lee a los presentes la bula papal de nombramiento y se cantan las letanías de los santos. El momento más significativo es el de la imposición de manos sobre el nuevo obispo por parte de todos los obispos presentes, gesto seguido de la unción con el santo Crisma. Durante todo el tiempo de la oración consacratoria, la Biblia permanece sobre la cabeza del nuevo obispo, sostenida por dos diáconos. Finalmente, el obispo ordenado recibe las insignias, la mitra, el báculo pastoral y el anillo. Es emocionante. Nos conocimos cuando yo tenía 18 años. Ahora tengo unos cuantos más. Es especialmente conmovedor. Se me hizo un nudo en la garganta mientras comentaba la celebración. El viaje de Rafik es realmente hermoso. Lo conozco porque fue nuestro párroco y luego vicario de la Comunidad Católica de Habla Hebrea. Juntos también éramos miembros del Consejo Litúrgico para las Traducciones en la Comunidad. Dios lo bendiga. Espera, hebrea-sangrłbym católica. Es que es inớto donde lo familiarizo. Yo deseo toda la oración de Dios. Felizemento. Gracias. ¡Suscríbete!